Música Déjenme decirles que el día de hoy estamos compartiendo un sueño de ver que nuestros hijos, nuestros niños a partir de ahora van a tener un lugar decente como tiene que ser Mi compromiso es con todos los vecinos de Independencia Es lograr recuperar la seguridad, el orden y la limpieza de nuestro distrito Sabemos y somos conscientes que también tenemos que trabajar en el tema de educación, en el tema de esparcimiento Y la construcción de una cancha de grasa sintético en un lugar como Las Rojas representa y simboliza el trabajo que se tiene que hacer en cada comunidad Y hemos logrado que hoy tengamos una bonita cancha de grasa sintética Y es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo porque yo voy a seguir trabajando y voy a seguir construyendo más canchas de grasa sintético en otros lugares también de Independencia Y pidiendo a Dios, quien es el responsable de que estemos el día de hoy aquí todos presentes Que derrame muchas bendiciones Muchas gracias por venir a visitarnos Y gracias por construir esta cancha deportiva donde podemos jugar y realizar muchas actividades Muchas gracias